Mientras se debate el presupuesto, el proyecto por la ley de leyes 2021, la izquierda ha decidido manifestarse en contra de este proyecto. Aquí estamos junto a Gabriel Solano, él es legislador porteño por este partido. Gabriel, ¿por qué rechazan el proyecto del presupuesto? Mirá, básicamente porque esto es un ajuste. También es un dibujo, es cierto. Nada de lo que dice va a ser cierto. No va a haber un dólar a 102 pesos como se dice en diciembre del año que viene. Todos los números que se presentan no son ciertos. Pero lo que más nos importa es que acá hay un ajuste. Que lo grafico fácilmente. A los docentes universitarios, por tomar un ejemplo importante, que acá están protestando, se le aumenta solamente el 7%. ¿Cuál es la inflación que está prevista? Por encima del 30%. A los empleados administrativos nacionales, el 7% también. También contiene una inflación que va a ser el 30%. Las jubilaciones, se modifica el índice de actualización jubilatorio y va a pasar a depender de una recaudación impositiva que está en caída en relación a la inflación porque hay en la actualidad una caída económica importante. Entonces, todos los índices que hacen a salud, a educación, a salario, a jubilaciones, van a la baja. Y no es casual que esto se esté discutiendo con el FMI, que Guzmán haya dicho que este presupuesto se está discutiendo con el FMI para de ese modo tener una especie de garantía de que el dólar no se siga haciendo para arriba. Nosotros como Frente de Izquierda queremos llamar la atención sobre este hecho y no es casual que el macrismo, junto con el cambio, no vote en contra. No es casual. Se van a abstener para mantener una especie de polarización, pero no van a votar en contra porque el FMI está a favor de este presupuesto. Y solamente el FMI es el que hoy va a votar en contra. Bueno, gracias. A vos.